El municipio incorporó un nuevo camión compactador. La municipalidad sumó un nuevo camión cero kilómetro que será destinado a la recolección de residuos habituales con capacidad para levantar unas 21 toneladas de basura. Inauguran Academia para la Policía Local. Mario Seco encabezó la inauguración de la nueva Academia de Formación para la Policía Local de Ensenada en el predio de la Escuela Bucetich de Berazategui. Alumnos de Berizo y Ensenada limpiaron las playas de Punta Lara. En el marco de una jornada internacional sobre medio ambiente, estudiantes de varias escuelas recolectaron residuos por las playas de Ensenada. Ensenada limpiaron las playas de Punta Lara.